El brillo de este mundo se apaga ante ti, la gloria de esta tierra nada es. Todo cae en tu presencia, oh Dios, hermosa es tu presencia, Señor. Tu presencia está aquí, tu presencia está en mí, y tu pueblo te recibe adorándote. Hermosa es tu presencia, Señor. Hermosa es tu presencia, Señor. Le seguiré. Hermosa es tu presencia, Señor. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz, y allí estaba escondido su poder. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz, y allí estaba escondido su poder. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno. De gracia y amor, y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso donar. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca, te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca, te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Yeshua. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca, te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca, te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Yeshua. Para siempre en el nombre de Yeshua. Para siempre en el nombre de Yeshua.